Hola a todos. Hoy voy a preparar unas costillitas barbecue. Primero, aquí sí requiere de un tiempo largo, porque las costillitas tienen que quedar muy bien cocidas y muy granditas que se desprendan de los huesos. Entonces, para esto, ponemos en una olla con agua con sal, solamente agua con sal, y los cocinamos durante una hora quince minutos. Gracias. Gracias. Miren esta maravilla. Esto se parece solo. ¡Muy rico! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!